A ver si me acompaña, porque esto lo conocen todos, ¿sí? Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Para toda la gente romántica de la cumbiera esta noche Sé que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás, siempre volverás Una y otra vez Y aunque sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Amor 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 Te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor 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 Esto está tremendo Quisiera saber, saber si aún me quieres Saber si aún me extrañas, quiero volver contigo Estoy tan sola y triste, estoy tan enferma Y aquí en mi corazón quisiera saber Saber si aún me quieres, quiero volver contigo vida mía Y comenzara de nuevo aquel amor bonito Que solo tú puedes darme la vida otra vez Te quise olvidar Pero no lo consigo Estoy tan sola y triste Y aquí en mi sufrimiento te pido me perdones Y aquí en mi sufrimiento, en mi pobre corazón Quisiera saber, saber si aún me quieres Hoy, hoy quiero volver contigo vida mía Y comenzara de nuevo aquel amor bonito Que solo tú puedes darme La vida La vida otra vez Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya no vuelvas jamás Conmigo Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca lo haré Te extraño Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que soledad de soy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Señorita Con puro sentimiento Sí señor No se tienten en llamar No manden mensajes Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca lo haré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te hice daño Te amé de más Que fue mi error De soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Donde estés Hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir sola Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo sabes muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Ten mi vida Yo te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo que haces bien Todo lo que haces por mí Todo lo que haces por mí Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Ten mi vida Yo te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido Te lo pido por favor No me dejes nunca ¡Maraconda!